y qué tal pinche bola de sotacos o perútanos navales bienvenidos a este nuevo blog yo soy poder latino y en este nuevo blog en esa nueva emisión de estas recomendaciones que les damos pues no es la excepción en esta ocasión y más por esta temporada así que pues bueno vamos a brindarles a compartirles nuestras recomendaciones nada más y nada menos que de esos juegos de terror que nosotros les recomendamos si ya lo jugaron coméntanos qué tal te parece si no debes de probarlos así que pues bueno aquí iniciamos los que transamanduchis gamer yo soy dracon y les voy a hablar de un juego de terror que la verdad a mí me encantó mucho la verdad es que varios juegos de terror que ya he probado en mis manos que han pasado por estas manitas por ejemplo el lado de obscure los lados de los alien y los resident evil la verdad es que una gran variedad de juegos que he probado de terror pues encantadores otros no tanto yo te puedo decir que no no podría faltar en esta época en este momento en este blog un resident evil pero yo creo que el resident evil se merece su propio blog pero en este momento yo voy a hablar de otro juego de terror que la verdad me encantó mucho y quiero que ustedes lo prueben es el nuevo juego de alan wake que es la versión remasterizada o pues si la remasterizada en este aspecto para pues bien como les decía el juego de alan wake que es la versión remasterizada que se lanzó en el 2021 en el mes de octubre hace un año ya que se lanzó este juego de terror protagonizado pues por el mismo nombre de alan wake que es un escritor de novelas y que se va enfrentando a una serie de pues sucesos paranormales y la verdad es que va al rescate de su esposa la verdad se pone bastante bien bastante bien el juego en la temática y hay momentos en que son cruciales durante este juego la temática ya sabes de las sombras oscuridad de sombras se apoya de una lámpara y una pistola en un mundo surrealista en el cual pues los los fantasmas los monstruos de un pueblo en el cual va a visitar por tratar de escaparse y poder terminar su obra maestra que es lo que pues de alguna manera de alan wake todo lleva a esta aventura la verdad es que en este lago se pierde su esposa y bueno pues ha entrado en una buena en una buena historia la verdad en este escenario de la compañía red medi que ha hecho un gran juego una gran remasterización de este título que pues bueno tiene pues la versión anterior de las voces la nueva y bueno una remasterización gráfica que se ve bastante bastante bien la verdad que también le aplican ahí el vibrar del super sampling en pc y se ve bastante bien la verdad es que es un juego de tercera persona de terror y que lo que te va a salvar de morir por el gran cúmulo de monstruos fantasmas y atacantes que te aparecen en este pueblo es pues estar debajo de un alumbrado alan wake que ya tiene varios años que se lanzó a la venta en la época del xbox 360 y que ahora ha salido remasterizado para que lo pueda disfrutar y disfrutar todas las escenas de terror que te aparecerán en este juego la verdad es que tiene también momentos de puzzles algo que pues le da un poquito de variedad del juego que no sea simplemente de ir caminando y la verdad ir burlando enemigos no la verdad es que es como una novela de stephen king por lo que vas a encontrar de todo y bueno es un juego que yo te recomiendo probar en en este juego de sale de perdón alan wake la verdad es que es un juego que yo recomiendo mucho para todos ustedes es un juego de terror que vale la pena probar un juego que pues si bien el género de terror es lo tuyo este título te mantendrá en suspenso te mantendrá sentado en tu lugar y la verdad muy muy buena la historia que se va desenvolviendo conforme vas avanzando en la historia y un suceso que le pasa muy en particular a este personaje y querido amigo alan wake yo soy dracón y nos vemos en otro blog de terror bye bye pues gente como ya lo vieron hoy toca ver aquellos juegos de terror y pues yo escogí uno de ellos que ya es muy muy antiguo muy viejo que es silence hill este título donde esté por qué no decirlo era muy para esa época yo lo llegué a jugar en lo que fue no sé si era específicamente pero de xbox pero la primerita este juego de silence hill era muy muy entretenido y aparte en ciertos momentos llegaba a dar miedo por la ambientación porque recordemos que tú estás en esta ciudad de silence hill que puedes sufrir un accidente en el cual si llegaste a ver la película te llegarás a entender un poco de que se quemó y hubo un gran incendio y por coincidente hubo una maldición por cierto personaje que ya no es un spoiler porque ya la película ya es muy vieja muy antigua este este juego este título lo que te a mí me agradó fue que al principio tú tenías que obviamente por qué no decirlo de este modo morir bueno nada morir si no era perder en cierto pasillo del inicio por tus no tenías con qué defenderte este este título por la ambientación de que obviamente tú lo ves desde una cámara pues aérea es casi un 3d o sea una tercera persona perdón este pero lo que era los sonidos tener que andar viendo los mapas porque si no veías los mapas te perdías y era uno de los puntos que pues era más difícil expuesto que ver los mapas y a veces había ciertos enemigos como lo eran una especie de perros que te estaban luego atocigando demasiado pues la verdad si era muy este difícil este título en sus momentos no ya cuando te lo conoces pues por qué no decirlo en general pues ya no se vuelve tan difícil ya es simplemente algo más en el aspecto visual pero sí sí es complicado este título por primera vez y más si yo parece época lo jugué en inglés y no sabía inglés y ahí es donde tenemos los problemas también hay jefes como el jefe final que la verdad yo no sabía estado hasta él en la actualidad de que hay una forma de derrotarlo y es si no tienes en munición en tus armas lo puedes derrotar entonces ese punto o sea si es un poco entretenido porque y curioso a la vez puesto que yo no lo sabía para esa época y de haberlo sabido pues es más fácil no también otras jefes como es un una especie de gusano en la arena donde consigues un rifle de alto poder de fuego entonces si está muy entretenido este juego y la verdad se le extraña una nueva entrega aludiendo a lo que era antiguamente este este juego pero por mi parte yo les recomendaría este título saliens gil y este en general la saga entera pero más el primer hito este es nos vemos hasta la próxima muchachos y se cuidan se protegen y adiós qué tal banda como están yo soy poder latino y pues bueno que se creen mi recomendación de juego de terror es un juego que a mí me habían recomendado muchísimo este precisamente y dracón y no le había puesto mucha atención hasta que pues bueno tuve la oportunidad de probarlo ya hace hace un año este hace un poco más de un año y la verdad es que me quedé encantado me fascinó haya sobre el juego de terror ese rubro juego de terror creo que creo que no me pongo a decir que será el mejor que jugado pero si está dentro indiscutiblemente uno de los mejores y nada más y nada menos estoy hablando de outlast este juego en el cual tú no tienes un arma para defenderte no tienes ni siquiera un cuchillo un puñal mucho menos una escopeta ningún tipo de arma para poderte defender lo único que tienes es una cámara donde tú puedas este ver en la oscuridad porque te está escondiendo esos hijos de la chingada que te quieren partir tu madre y si tienes que estar esquivando absolutamente todo escondiéndote y caminar en sigilo no tienes tienes que resolver no son puzles de cierta manera pero más o menos más o menos pero si está complicado el hecho de que tienes que cruzar por ciertos pasillos donde están estos cabrones que te quieren partir tu madre que te están buscando para reventarte este para no sé activar la energía para poder abrir la puerta del otro lado no tienes que salir cositas así no y pues este juego si está mucho no tienes que jugarlo si no lo has probado si ya lo probaste pues vuelve a jugar cabrón y coméntanos que qué tal te pareció este porque si la verdad es de que me encantó me quedé me mojé no lo vamos a dejarlo así en que me mojé este y pues bueno este juego fue desarrollado por red barrels este es una compañía por ahí que a lo mejor este no fue tan este digamos que no es como un monstruo como las grandes compañías que hemos visto pero este este juego si lo hizo con madres indiscutiblemente no le pide nada a ninguno otro sobre esa línea este y más por la temática que te maneja así que pues bueno pruébalo no 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 te vas a arrepentir nada más que aguace porque si no juega lo pero con toda tu temática a oscuras de noche con audífonos para que ahora sí sientas lo que es el verdadero terror y más en esas épocas así que bueno bandita nos vemos a la siguiente pues bueno esto fue todo en los blogs de gamer mex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos dé la a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima baba y felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos